Amarle ahora es imposible, ya lo sé, aprenderé a vivir así, sin él, inevitablemente. Soy el pequeño río que se perdió en su mar, al corazón de tanto daño, me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. ¡Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí! ¡A, a, 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 ¿quién cuidará de mí? ¡A, a, 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 ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí! ¡A, a, 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 ¿quién cuidará de mí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah!